El sistema endócrino espiritual El portal entre el cuerpo físico y los reinos de la energía y de la luz es el sistema endócrino u hormonal. A través de este portal las transmisiones lumínicas provenientes de los cuerpos de luz son convertidos en mensajes físico-químicos que pasan al torrente circulatorio en forma de hormonas. Estas hormonas regulan la distribución y el funcionamiento de la energía del cuerpo físico. La energía lumínica de las dimensiones superiores que proviene de las pulsaciones del centro galáctico entra en el cuerpo físico por la glándula piñal. Esta glándula es el portal crucial de la recepción de las vibraciones lumínicas superiores. El ángel humano plenamente activado vive en este portal espiritual angélico en estado permanente activo todo el tiempo. Esto equivale a permanecer en un estado de meditación profunda durante las horas de vigilia común. Por eso tantas personas en transición se sienten despistadas y desorientadas al ajustarse a la vida habitual en este profundo nivel de conciencia. La tarea de esta época es vivir con este nivel superior de conciencia pero permaneciendo al mismo tiempo lo suficientemente arraigados para funcionar con lucidez en el mundo físico. Sin embargo es también el nivel de la creación de milagros y el modelado de la energía con la intención de manifestar por lo que cuando se hace este ajuste es posible crear milagros con mayor facilidad. En este tiempo muchas personas sienten brotes de energía en la glándula piñal cuando se producen emisiones electromagnéticas significativas desde el centro galáctico la glándula piñal se sobrecarga y se sobreexita eléctricamente. Esto a su vez puede conducir a la sobre excitación de la otra glándula endocrina principal del cerebro la pituitaria lo que crea problemas de equilibrio energético en el cuerpo físico. La piñal y la pituitaria están conectadas directamente con el tablero de mando electromagnético o bioenergético del cuerpo ya que la pituitaria es activada por las emisiones lumínicas o mensajes que transmite la piñal. La pituitaria la clave del equilibrio. La glándula pituitaria es la glándula endocrina maestra cuya función básica es regular las actividades del cuerpo mediante el control del equilibrio hormonal. Coopera con la glándula tiroides en la regulación de la distribución de la energía en el cuerpo. Cuando la pituitaria es sobreexcitada puede sobreexcitar a su vez a la tiroides temporalmente y a las adrenales a un nivel inferior produciendo brotes energéticos y sensación de entre comillas borrachera. Esto desequilibra el cuerpo y de prolongarse demasiado puede producir agotamiento extremo y cortocircuitar las adrenales. También pueden producir situaciones de agotamiento físico extremo las oscilaciones de las tiroides cuando se mueve entre su actividad máxima y mínima en sus intentos de regular las fluctuaciones energéticas del cuerpo. También se puede producir ansiedad y depresión cuando se desequilibran sustancias químicas del cerebro tales como la serotonina. Como resultado el individuo puede experimentar síntomas físicos y emocionales extremos al pretender el cuerpo manejar esta nueva fuente de energía evolutiva que está creando el cuerpo cristalino como vehículo limpio de la conciencia superior del ángel humano. El cuerpo humano es un maravilloso organismo que se autorregula buscando siempre el equilibrio. En este proceso de evolución bioenergética se esfuerza para ayudarles a encontrar ese equilibrio con tanta rapidez como sea posible para que puedan disfrutar del poder y de la energía de su nuevo cuerpo cristalino. La recompensa será una prolongada longevidad, salud perfecta y energía ilimitada. Pero ahora mismo el problema más frecuente para muchos de ustedes es que su modo de vida no está permitiendo que el cuerpo haga los ajustes que precisa. Si no lo hacen su cuerpo lo hará por ustedes. Esta es la razón por la que tantas personas pasan por enfermedades cuando sus cuerpos se esfuerzan a ir más despacio y a permitir el recalibrado y los ajustes de su sistema endocrino hormonal bioenergético. Cuando descansan, su ser superior trabaja creando en su sistema endocrino espiritual el equilibrio que les permita manejar los crecientes niveles de vibración de las energías entrantes. El papel de la glándula del timo. La mejor manera de trabajar para tranquilizar y equilibrar al cuerpo es hacerlo con la respiración y con la energía de la glándula del timo o corazón superior. El timo es el portal energético del chakra del corazón en el cual la luz o emisiones energéticas se experimentan esencialmente en forma de amor incondicional. El chakra del corazón también es el chakra maestro de los pulmones y el acto de la respiración física activa el timo y el chakra del corazón. Cuando están profundamente relajados como en la meditación respiran profundamente y permiten que la energía del corazón fluya con suavidad produciéndose esa sensación de relajación y de profunda tranquilidad que caracteriza a la meditación. Cuando respiran profundamente, centrándose en el chakra del corazón, mejoran la circulación en el sistema gracias a la energía lumínica del amor incondicional. Esto a su vez contrarresta el exceso de estimulación eléctrica sobre la piñal, proporcionando una sensación de paz y de tranquilidad. Cuanto mejor sepan respirar profundamente, convirtiéndose en respiradores conscientes, más activarán la función del timo que no solo potencia los sentimientos de amor incondicional, sino que también juega un papel fundamental en la salud del cuerpo al ayudar al sistema físico inmunológico. Un cuerpo fuerte ayuda al sistema endócrino espiritual. La mejor manera de ayudar con los cambios de su cuerpo es el ejercicio físico regular y una buena dieta. El cuerpo cristalino de la nueva tierra es un cuerpo fuerte y sano. Está diseñado para moverse y estar activo. Le gustan el aire fresco y las actividades al aire libre. Cuanto más tiempo pasen al aire libre respirando profundamente mientras caminan o realizan cualquier otra actividad física, más ayudan a su cuerpo a equilibrar y a regular su nuevo sistema bioenergético cristalino. Todo alcanzará su equilibrio con mayor rapidez si cooperan y permiten el proceso, yendo más despacio y trabajando conscientemente para crear equilibrio en sus vidas. La propia experiencia en este aumento del giro dice que es esencial que sean capaces de permanecer arraigados y de mantener en equilibrio su sistema de 12 chakras. De otro modo, sentirán los brotes de energía y el drenaje de fuerzas que experimentan los seres que se están alineando con la potencia plena del ángel humano. Cuando están desarraigados, al aumentar la potencia se sienten como si tuviesen perdiendo su conexión con la realidad material, centrándose en las dimensiones superiores, y entonces se necesita una limpieza final de los chakras del arraigo, que son el chakra base, el sacro y el plexo solar. El ángel humano es un hívidro de humano y ángel. Existe cierta tendencia entre la comunidad de trabajadores de la luz a centrarse en el aspecto extraterrestre o angélico, ignorando el aspecto humano. Este proceso no consiste en la transformación de un humano en un ángel, sino en que mezclemos en nuestros seres lo humano con lo angélico en equilibrio perfecto. Así pues, para sostener al ser angélico superior, los chakras inferiores tienen que estar absolutamente limpios, abiertos y listos para girar al 100% de su potencia. La abundancia es una realidad y un derecho. Los ángeles humanos siempre tienen lo que precisan en términos materiales. Ese es el don de un chakra base a plena potencia. Lo que necesitan es atraer a sus vidas la ausencia de carencia o penalidades. Además, el ángel humano será completamente libre de dramas emocionales. Tener un chakra sacro plenamente activo supone que el ser humano haya superado el karma hasta llegar a una total aceptación y paz interior de todo lo que es. Los ángeles humanos crean paz porque saben que la tierra es un lugar gentil y amoroso, apoyado por el amor de todo lo que es, y que la violencia y los dramas emocionales son ilusionismo actuado por niños espirituales. Cuando el sacro gira a su plena velocidad se detienen todos los dramas emocionales creándose una paz y una claridad completas. Analógicamente, el ángel humano no está controlado ni dominado por la energía mental del plexo solar. Para muchos, esto es el paso más difícil, ya que la mente del ego se resiste a ser detenida cuando el plexo solar alcanza su máxima velocidad de giro. Cuando éste va a su plena potencia, la mente se convierte en lo que se supone que debería ser una parte del todo, no la energía dominante del ser. Es posible que sientan que su mente va a toda máquina mientras intenta adaptarse al aumento de la velocidad de giro propio de un cuerpo de luz completo. Pero se asentará y terminará por aceptar el nuevo equilibrio cuando comprenda que está a salvo en este nuevo campo energético de luz blanca. Por lo tanto, cuando este arraigo esencial es correcto, el chakra del corazón puede funcionar como centro del ser, facilitando el acceso a las dimensiones superiores de la conciencia. Fin